Les enviamos este pequeño popurrí para todos ustedes, el señorón Ramón Ayala dice Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día Si vieras anoche, soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Qué casualidad encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tan gusto, sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Música Música Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Música 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 Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Música 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 Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que a la vez se que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Música